El trabajo de la autoridad en sus tres órdenes de gobierno, en sus tres fueros de gobierno, es que la sociedad tenga la certeza de que la democracia que tantos años de lucha le ha costado a este país, pues que tengan la certeza de que podrán hacerlo de manera tranquila y pacífica. Pues mire, todos los días estamos trabajando para ello, y para que la sociedad de Aguascalientes tenga la garantía de que será un proceso pacífico y democrático. Es un tema donde se está trabajando en conjunto con el gobierno del estado. Ustedes saben que hay un mando coordinado, y bueno, en ese sentido es como lo estamos trabajando. Pero no, no se tiene previsto contratar seguridad, más que la seguridad pública con la que contamos. Se está trabajando para que sea una elección segura, donde la gente tenga la certeza de que puede salir con toda tranquilidad, a emitir de manera libre, secreta, directa. Sí, pues ahora sí que quien sea la preferencia de su elección.